Tanto he crecido Final me perdiden Las ramas gigantes Del generoso Vivo en su copa Ochenta y tres metros Seis como hormigas Ya no puedo verlos Solo en este A lo más alto Podré evitar Sumergerme Donde el aire En los pies Me haces Mi alma son Triste Y ahora no sé Cómo Puedo bajar Quiero volver A mi hogar Yo también Tanto he sufrido Entre cuerpos sin artes Que devoraban Mi calma Bocados Que he decidido Contar mis pedazos Visión a la luna Como voluntario Solo desde el lado Oculto Podrían Llegar A olvidarte Cuanto más Llega el vacío Más frío Y brotar El desencanto Y ahora no sé Cómo Puedo bajar Quiero volver Solo A mi hogar Quiero volver A casa Quiero volver 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 Gracias.